Viene el hijo y le dice al padre, papá, ¿qué es la política? Ah, hijo, mira la pregunta que me hace. Mira, la política es como la familia nuestra. ¿Cómo es como la familia? Yo soy el capitalismo porque yo traigo la plata a la casa. Tu mamá es el gobierno porque ella la recibe y la administra. Vos vos sos el pueblo porque nosotros dos nos debemos a vos. Y tu hermanito más chico es el futuro porque aportamos a él. Y la gladi, la mucama, ella es la clase obrera porque ejecuta las acciones laborales de la casa. Todos interactuamos y hacemos política en lo que buscamos la justicia social. ¿Entendés, papá? No, ni acá, papi. Bueno, vos andas viendo cómo interactuamos nosotros y vos vas a formar tu propia opinión de la política. Pero nunca te olvides el rol de cada uno. Yo soy el capitalismo, tu mamá es el gobierno, vos sos el pueblo, tu hermanito es el futuro y la gladi, la mucama, es la clase obrera. Gracias, papá. Se van a dormir todos. A las 3 de la mañana se despierte el changuito que había preguntado de la política porque el hermanito lloraba. Estaba al lado y dice, se ha hecho la caca a mi hermanito, le voy a decir a mi mamá que lo cambie. Se va a la pieza de la madre, la toca y dice, mamá, hay que cambiarlo a Pablito, se ha hecho la caca. ¡Ah, no! Decirle a tu papá que lo cambie, yo te entrevista. Entonces se agarra el changuito, lo manotea el padre, no estaba el padre. Dice, debe ser que no haya llegado a mi papá, la voy a buscar a la gladi, qué cama de él. Cuando se va a buscar a la gladi, abre la puerta de la habitación de servicio, estaba la gladi. Y el padre, fuki, fuki. Cierra la puerta, el changuito choquea y dice, ah, ya sé lo que es la política. A la mañana siguiente lo encuentra el padre del Brasil y le dice, papá, ya sé lo que es la política. Eh, chango, anoche te he explicado y ya sabé. Sí, papá, a mí, explícale, papá. Es fácil, papá. Mientras el capitalismo le hace fuki, fuki a la clase obrera, el gobierno duerme, al pueblo nadie le da pelota y el futuro está cagado. ¡Chao! Un fuerte aplauso al oficial Gordillo que nos acompaña en este 50 aniversario de Expo.